Este es el diario de tu barrio. Bienvenidos al Centro para Puerto Rico. Esta es la Casa de las Comunidades de Puerto Rico. Esta es la Casa de la Autogestión, la Casa de la Superación y la Casa de la Esperanza. Nuestros trabajos, como se han dicho aquí, tienen cuatro propósitos principales. Reducir la pobreza y la inequidad. Adelantar el rol de la mujer, espina dorsal de la sociedad puertorriqueña. Adelantar el rol de la mujer en la sociedad. Promover el balance y la revitalización urbana. Y fortalecer nuestros valores éticos y la responsabilidad social. Nuestro foco principal, sin embargo, es trabajar con los matinados, con los que esperan por una oportunidad, los que carecen de destrezas, pero les sobra el deseo y la voluntad. Este centro es de ustedes y está dedicado a ustedes, a las comunidades. Pero tiene sus puertas abiertas para todos los puertorriqueños. Aquí queremos encontrarnos, dejando las diferencias a un lado. Queremos conocernos mejor. Y al conocernos queremos querernos y queremos respetarnos. Queremos descubrirnos en lo único, oigan, que nos une. Y eso es nuestra puertorriqueñidad, nuestros valores como puertorriqueños. Somos puertorriqueños antes que nada. Luego de los actos de inauguración, Sila María Calderón hizo un recorrido junto con los líderes comunitarios por las facilidades y abrió las puertas a los medios para una conferencia de prensa. Este lugar, más que un lugar, es un espacio, un espacio de encuentro, un encuentro puertorriqueño, un espacio donde quisiera pensar que además de educación, va a haber diálogo, va a haber entendimiento, que podamos reunirnos las personas de distintas ideologías, de distintos sectores económicos, sociales e ideológicos, y poder encontrar un campo común en el cual unir nuestras voluntades para trabajar por Puerto Rico. Ernesto Villarini, director ejecutivo del Centro para Puerto Rico, abundó sobre los programas y proyectos que se ofrecen. Que no piense nadie que el trabajo acaba de comenzar. Al contrario, ya ya lo mencionó, el trabajo comenzó hace unos cuatro años para esta fundación, y la fundación comenzó a ofrecer programas y servicios hace dos años, en el 2007. Comenzaron unos proyectos dirigidos a la revitalización urbana aquí mismo en Río Piedra. Y el año pasado comenzó nuestro primer año el Programa de Capacitación de Líderes, el cual entendemos es un programa que es complementario o va de acuerdo con lo que ya los líderes habían trabajado anteriormente. Ese Programa de Capacitación de Líderes va dirigido a capacitar a las personas para que puedan desarrollar iniciativas en sus comunidades. Y tengo que, verdad, hacer énfasis en esto porque para este centro la acción es tan importante como la palabra. No es tan solo, verdad, decir, creemos en esto o queremos hacer en esto otro, sino de que todo lo que decimos y todo lo que creemos se ve en lo que nosotros hacemos. Y de eso es lo que se trata este centro. Es una propuesta de trabajo para los líderes comunitarios y para el país completo. Aquí recogimos ideas de decenas de personas que trabajan con nosotros a través de los consejos asesores, a través de consultas que se hacen con los líderes comunitarios, a través de la Junta de Directores, a través de catedráticos, investigadores, diferentes personas. Y llevamos esas propuestas a la acción para trabajar con esos temas, verdad, que entendemos son fundamentales para nosotros. Así que ese componente, verdad, yo les diría que ejemplifica lo que esta institución quiere hacer. Puerto Rico, desafortunadamente, tiene una de las cuotas de desigualdad más grandes, una de las tasas de desigualdad más grandes de todo el hemisferio. Creo que es la tercera en desigualdad, a pesar de que tenemos uno de los ingresos per cápita más amplios del hemisferio. Así es que en Puerto Rico hace tiempo que comenzó ese proceso, hace muchos años, de desigualdad, que es el que realmente he tratado, primero en mi gestión pública y ahora en esta gestión, de cerrar. Es importantísimo que cerremos esa brecha porque todos los países donde ha habido esa polarización han terminado mal. He aprendido a través de estos años que la política partidista puede ser un impedimento, o muchas veces es, un impedimento para el desarrollo comunitario por los intereses partidistas. Realmente no hay un entendimiento en algunos casos, en muchísimos casos sí lo hay, pero en algunos casos específicos no ha habido un entendimiento a través del tiempo, profundo de estas necesidades y de esta fuerza tan inmensa y este potencial tan grande que hay en las comunidades de casos recursos. Incluyo en eso no solamente las comunidades especiales, las barriadas y los residenciales públicos. Este es el diario de tu barrio.